Rusia ha suministrado 75 camiones blindados a Damasco, así como otros equipos, que participarán en Siria en el traslado del Arsenal de Armas Químicas al aeropuerto de Latakia. Durante tres días, del 18 a 20 de diciembre, enviamos en aviones al aeropuerto de Latakia 75 vehículos, incluyendo 50 camiones Kamath y 25 camiones blindados Ural, informó este lunes al presidente ruso, Vladimir Putin, el ministro de Defensa, Sergei Soigou, en el marco de una videoconferencia. Estos vehículos servirán para transportar el Arsenal de Armas Químicas de Siria al aeropuerto de Latakia para su posterior traslado fuera del país y destrucción, dijo Soigou. Anteriormente la misión de la ONU que supervisa el desmantelamiento del Arsenal advirtió que la parte terrestre de la operación representa un reto considerable, debido a los riesgos que ofrecen los incesantes combates en Siria. El material enviado desde Rusia incluye también depósitos de agua, cocinas de campaña, carpas y otros bienes que necesitarán los militares rusos en Siria durante la operación, añadió Soigou durante la videoconferencia con el mandatario ruso.